Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Vania Díaz y el día de hoy vamos a hablar acerca de cuánto cuesta vivir en Estados Unidos. Así que acompáñame a ver el video. Todo el mundo te dice cuánto gana, cuánto es lo que cobran por hora, cuánto ganan al mes, a la semana, pero nadie te cuenta realmente cuál es el costo de vida en este país, porque así como se gana, también se gasta. Vamos a hacer este video basado en una familia de cuatro, ya que la realidad es muy distinta si tú eres una persona soltera o solamente vives en un cuarto pequeño y no tienes que alquilar toda una casa o todo un departamento o comprar como tal una casa. Y también es muy distinto en cada estado, no todos los estados son iguales, existen estados mucho más baratos y existen estados mucho más caros. Yo estoy en un estado donde digamos es medio, vivo en Connecticut, no es tan caro como vivir en una ciudad, ya sea como Miami, Nueva York o Los Ángeles, pero tampoco es tan barato como vivir en un estado como Ohio, Indiana, Iowa. Esos estados son mucho más económicos, podríamos decir. También se gana menos, pero se gasta menos. Y lo digo porque he vivido ahí anteriormente, entonces sé la diferencia. He vivido en varios estados y puedo decir con certeza que Connecticut es un estado medio en cuestión de gastos. Así que ahí vamos. Para este ejemplo vamos a considerar solamente alquilar, no vamos a considerar comprar una casa. Si quieren saber acerca del tema de comprar una casa, cuál es el proceso, costos y todo referente a ello, tengo un canal específico hablando solo sobre bienes raíces y dándoles explicación de todo ese tema. Pero en esta oportunidad solo vamos a poner el ejemplo de si alquilaramos. Para este ejemplo vamos a considerar $1,900 dólares por un apartamento de tres habitaciones. Cuestión de gastos de servicio. Normalmente cuando tú rentas no te van a cobrar lo que es agua, alcantarillado o agua y desagüe, porque eso ya está incluido en tu pago. Pero sí tienes que pagar gas y electricidad. Esto puede variar dependiendo de si es temporada de frío, si es temporada de calor. Van a haber meses donde puedes pagar $50, $70 y otros meses donde puedes pagar $150 o $200 de cada uno. Para este ejemplo vamos a considerar en la electricidad $150 dólares y $80 dólares en la calefacción. Ahora vamos a ir a algo que es bastante importante también, que es el carro. En nuestro caso tenemos dos autos, pero vamos a poner como ejemplo si solo tuvieran uno. Mensualmente por el carro pagamos $250 dólares porque lo hemos sacado al crédito. Adicional tenemos que pagar $100 dólares de seguro. Adicional a esto vamos a ponerle el gas que gastamos semanalmente, que son unos $50 dólares y al mes nos da unos $200 dólares. Ahora viene el tema del internet. El internet nosotros pagamos aproximadamente $60 dólares. Me refiero al internet de la casa, los servicios. Nosotros no tenemos cable, ya la mayoría de gente no consume cable, pero sí tenemos muchos servicios de streaming como Netflix y todas esas cosas. Entonces necesitamos el internet. Ahora, el tema del celular. Nosotros tenemos un plan que es familiar y por los dos adultos pagamos más o menos $100 dólares mensualmente. Pongo este precio porque en realidad nosotros, incluyendo los teléfonos, pagamos un poco más, pero no es necesario que saques un teléfono. No sé, vamos a poner, para estos ejemplos vamos a poner cosas que sí sean necesarias. Otra cosa muy importante aquí es el tema de la comida. Semanalmente nosotros gastamos aproximadamente unos $200 dólares. Recuerden que somos cuatro personas, tenemos niños. Obviamente esto era mucho menos cuando éramos solteros o incluso cuando yo vivía sola. Y también antes de la pandemia, porque antes de la pandemia las cosas estaban mucho más baratas. Luego todo subió. Así que ahora, hoy por hoy, gastamos semanalmente más o menos entre $200 y $250 dólares. Y para este ejemplo lo vamos a redondear mensualmente a $1,000 dólares. Como les estaba explicando, estos ejemplos son basados en una familia. Porque obviamente si tú vienes aquí a vivir solo y a trabajar, puedes vivir tranquilamente en un cuarto, en una sola habitación. Y vas a pagar solamente $600, $700 dólares, quizá $500. Pero también hay cosas que no vas a tener. No vas a tener una cocina donde cocinar. Entonces vas a tener gasto de comer siempre en la calle. Como nosotros, como yo cocino todos los días aquí, compro muy pocas veces en la calle. Pero sí salimos de vez en cuando. Y vamos a calcular que tengamos una salida una vez a la semana, unos $50 dólares. Le vamos a poner unos $200 dólares al mes en salida. Obviamente a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Sumando todo esto que yo les he mostrado, que es prácticamente lo básico y lo necesario para vivir. Suma un total de $4,050 dólares. Quiere decir que mínimo entre ambos tendríamos que traer acá a la casa $4,050 dólares. Para tú hacer unos $4,100 dólares al mes, tendrías que estar ganando por lo menos unos $25 dólares la hora. O sea, hay mucha gente aquí que tiene un trabajo, dos trabajos, hasta tres trabajos. O mucha gente tiene un trabajo y un emprendimiento. Lo que acá le llaman un side hustle. Siempre tienes que tener como una alternativa de algún ingreso extra. Porque, ojo, acá yo estoy considerando lo básico. Pero no estoy considerando si es que tú tienes que pagar guardería. Ese es otro tema que podría ser un video completo explicándoles los costos de la guardería. Porque realmente es caro. Si tú tienes niños acá, tendrías que dejar de trabajar. Porque te va a salir más barato quedarte con ellos en algunos casos que tener que pagar a alguien más para que los cuide. No estoy considerando si tú tienes que gastar en ropa. Porque obviamente tienes que comprarte ropa para ti y para los niños. No estoy considerando gastos de ir de compras. No estoy considerando si es que tienes algunas suscripciones. Ya sea como Netflix, HBO, Disney. Para que puedas ver en streaming. Que te quieres hacer las uñas, el cabello. Porque esas cosas también aquí cuesta caras. No son nada baratas. O si por ahí tienes que pagar también un seguro médico. O vas a pagar un seguro de vida. Tantas cosas. Acá yo solo he puesto el ejemplo de un carro. Pero nosotros tenemos dos carros. Entonces el gasto de la gasolina es por dos. El seguro es por dos. Por ahí que sucede una cosa u otra cosa. Siempre hay gastos extras. Y siempre yo recomiendo tener un ahorro. Así que si ya sabes. Si estás pensando en mudarte a Estados Unidos. Considera todas las opciones. Ten un plan antes de venir. Este es un país de muchas oportunidades para todos. Consideren bien todas sus alternativas. Analícenlas. No se vayan a lo loco. Simplemente porque alguien dijo. Ay sí, yo gano mucho acá. Porque la gente no te cuenta cuánto es lo que gasta. Analiza bien tus posibilidades. Mira bien qué es lo que quieres hacer. Y recuerda. Lo que funcionó para una persona. No siempre funciona para la otra. Entonces cada uno es dueño de forjar su propio camino. Sus propias. Y buscar sus propias oportunidades. Pero siempre es importante analizar bien. Antes de tomar una decisión. Y tener un plan A, un plan B. Porque las cosas en el camino van cambiando. No todo resulta como uno lo pensó, lo planificó. Y las cosas no son color de rosas. Yo trato de mostrarles y decirles la realidad. No quiero desanimarlos con este video. Al contrario, quiero motivarlos. De que se puede. Sí se puede. Pero no se siguen en la realidad de pensar de que. Ah, voy a ganar 4 mil, 5 mil dólares al mes. Ok, voy a mandar la mitad a mi país. Y luego, ¿con qué vas a vivir acá? ¿No? Tienen que tener todas esas cosas en cuenta. Para tomar muy buenas decisiones. Y espero nuevamente que este video les haya servido de algo. Y ya saben, no duden en dejar sus comentarios. Compartir el video y dejar un like. Y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.